Les voy a presentar unos hermosos caballos Mustang Ese es el orgullo aquí de Norteamérica Miren Son felices aquí comiendo pastos, están libres Estos no los En realidad no No los montan, generalmente no han suelto Estos aquí andan libres, son muy dóciles Son muy resistentes Estos caballos, la patrulla fronteriza Los entrena para Para sus actividades Son muy nobles Los chariots también El orgullo aquí De Norteamérica Miren Muy manchitos Son muy nobles estos animales Muy nobles Muy nobles Muy manchitos Ya dan equilibres Este es el Este es el color El original Miren ahí se asustaron Porque hubo un ruido Muy 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 nobles estos caballos Espero que les haya gustado este video Cuídense mucho Nos despedimos con Con esta toma espectacular Caballos Mustang Cuídense mucho y hasta luego Bye Chau